Feliz tarde, información de último minuto. Estamos en el preludio de la conmemoración de los ocho años de la siembra del pase a la inmortalidad del gigante Hugo Chávez. Nos vamos de inmediato a la flor de los cuatro elementos en el cuartel de la montaña. A esta hora, desde el cuartel de la montaña 4F, ubicado en la parroquia 23 de enero de Caracas, se rinden honores al comandante eterno Hugo Chávez. Al cumplirse ocho años de su siembra, en un sentido homenaje a su legado inmortal que guía el sendero de la patria. El pensamiento latinoamericanista de unidad y de emancipación de los pueblos que sembró el comandante invicto de todos los tiempos Hugo Chávez. Hoy los pueblos progresistas del mundo se suman a esta conmemoración, al igual que las instituciones nacidas en revolución y referentes de la unidad latinoamericana y caribeña como el ALBA-TCP y la CELAP, acompañan esta importante fuerza espiritual sembrada por el comandante de todos los tiempos, el comandante eterno Hugo Chávez. Se suman a este... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De culminar el proyecto de emancipación que comenzó en Venezuela, aquel 4 de febrero de 1992, con el por ahora que se convirtió en el para siempre, el pueblo patriota se mantiene irreductible, en las calles, movilizado, organizado y en batalla, con una lucha antiimperialista y por la unidad nacional. También se busca este fortalecimiento de la consolidación de la independencia con la participación del pueblo en unión cívico-militar. 4 y 25 de la tarde, hora memorable para los patriotas desde aquel 5 de marzo del año 2013, cuando partió a la eternidad el comandante eterno Hugo Chávez, y que es recordado cada día aquí en la parroquia combativa del 23 de enero. Retumba en los corazones de los caraqueños para recordar que su legado está presente y que acompaña a los venezolanos. Se rinden honores al comandante eterno Hugo Chávez por parte de la milicia nacional bolivariana, como se acostumbra desde aquel 5 de marzo por parte de esta milicia nacional bolivariana. Acompaña en este acto también el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, también ministros del gabinete ejecutivo, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, hoy con las puertas abiertas al pueblo de Venezuela, el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los héroes del 4 de febrero. Es así como se mantiene esta lucha irreductible de un pueblo que hace honor al gigante de América, de Latinoamérica, del Caribe, y que fue referente ideológico que trajo a Venezuela y que trajo al mundo el pensamiento del libertador Simón Bolívar para quedarse en un para siempre. Siempre es así como se destaca este importante acto que está lleno de amor de pueblo. Aún en las circunstancias que presentamos del COVID-19, el pueblo ha hecho diferentes eventos con todas las medidas de bioseguridad para reconocer y recordar el legado del comandante eterno Hugo Chávez. A esta hora vemos a la milicia nacional bolivariana en el paseo de las banderas del cuartel de la montaña 4F, un paseo que además lleva consigo el referente de la unidad latinoamericana. Aquí lo vemos entonces llegar para dar lo que es este importante evento que se va entonces a dar para darle continuidad a lo que es este importante acto conmemorativo de los ocho años del cambio de paisaje del comandante eterno Hugo Chávez. Es importante también recordar que en cada rincón retumba ese Tenemos Patria, una llamarada que quedó encendida para siempre para recordar ese ideario de lucha de libertad que nos dejó el comandante eterno Hugo Chávez. Allí vemos lo que ha sido entonces esta conmemoración y la demostración de la milicia nacional bolivariana que comienza justamente a las 4 y 25 de la tarde de este 5 de marzo del año 2021 en lo que es esta conmemoración de los ocho años del cambio de paisaje del comandante eterno Hugo Chávez. Allí entonces la preparación de lo que será entonces esta transmisión, este acto importante. Este acto también es compartido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro se suma a lo que es esta importante conmemoración de hoy 5 de marzo. Vemos allí entonces a la milicia nacional bolivariana. ¡Listo! ¡Pieza a cargar el cañón! Esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la patria sigue, mi comandante. Escuchamos la lectura del pergamino que da cuenta de la bala de salva de cañón que representa un acto en memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano. Tiro en honor y lealtad a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y el mundo, ¡Listo! ¡Tirador! ¡Fuego! ¡Fuego! A esta hora, un avión de combate Sukoy de la aviación militar venezolana en un vuelo magistral surca al cielo caraqueño en esta conmemoración de los ocho años de la siembra del gigante Hugo Chávez. Esto como expresión de la unidad cívico-militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el pueblo, como esencia del pensamiento del líder Hugo Chávez, que se expresa en un espíritu nacionalista y de resistencia heroica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La consigna hecha a carne y amor, Chávez vive, la patria sigue, que se ha eternizado en el pueblo venezolano para expresar el más profundo sentimiento de estima, respeto y amor a su líder, que dejó una frase irreductible. Hoy tenemos patria, allí vemos lo que ha sido este acto conmemorativo de los ocho años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, por demás sentido, lleno de amor, de compromiso patrio, de quienes le acompañaron en vida también en sus luchas y combates por la independencia, la soberanía, y quien hoy es recordado por haber además unido a los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, así como también haber traído al libertador Simón Bolívar para lo que ha sido entonces el reencuentro con nuestra historia, el reencuentro de la memoria histórica que se ha dado durante todo lo que fue el periodo de luchas, de combate del comandante eterno Hugo Chávez, que comenzó aquel 4 de febrero de 1992, con un por ahora que se convirtió en un para siempre sentido, el acto que se vive a esta hora en el cuartel de la montaña 4F, en la parroquia 23 de enero de Caracas, 4 y 25, fecha memorable para recordar y para mantenerse viva en el legado de los corazones del pueblo venezolano, que con amor, con lealtad, han seguido el proyecto bolivariano, expedido también por el comandante eterno Hugo Chávez. Y es que viva la patria, viva la revolución, viva el socialismo, retumba como un pensamiento irreductible de Hugo Chávez. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. El Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón, en lo que ha sido este importante encuentro que se da con el pueblo trabajador, con el pueblo trabajador. Con estas imágenes de lo que ha sido este acto conmemorativo de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, despedimos esta transmisión. Muchísimas gracias a tu compañera Endira López. Es lo que ha ocurrido a esta hora en el Cuartel de la Montaña 4 de febrero, emblemática parroquia 23 de enero, donde reposan los restos inmortales del gigante de la patria.